¿Qué es la regla de papel? Hola, soy Roberto Araya, vamos a ver suma de fracciones como traslaciones con una regla de papel. Veamos un medio más un tercio. Un medio más un tercio. Primero, tenemos una regla de papel y un medio, hay que decir que la dividimos en dos iguales, que se requieren dos saltos, y tomamos la posición. Aquí está el cero, aquí está el uno. Tomamos la posición cuando hacemos un salto de salón. Quedamos aquí, esa posición. Veamos ahora un tercio. Ahora, quiere decir que la misma regla, ahí está el extremo cero, ahí está el extremo uno, la divido en tres iguales, y esta es la posición cuando doy uno de esos saltos. Point, quedó aquí. Ahora, ¿qué es la suma? La suma significa que yo agrego esto que está acá, aquí. Esta traslación desde un medio que está en esta posición que está aquí, le agrego a este salto, que vamos a llegar más o menos por ahí. Pero, ¿cuánto es? Esto más o menos al ojo cuánto es. ¿Cómo vamos a saber cuánto es? Bueno, una manera de hacerlo es que, dividamos por ejemplo este, que aquí está en tres, y dividamos este también en tres. Entonces, un tercio, un tercio, por ejemplo, significa que hay que hacer esta división en tres, es decir, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. O sea, los tercios son estos que están acá, point, 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 son los tercios. Ahora, un medio es esta posición inicial, que sí que tengo que moverme un tercio, que son dos de estas rayitas, o sea, de aquí, dos. Y voy a llegar a esta posición, que es la que teníamos antes prevista, que era justamente de movernos acá. Pero la gracia ahora es que sabemos que, en total, son cuántos saltos va a recorrer todo eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis. Y esta posición significa cuántos saltos va a llegar, no al final, sino que a esa posición son. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Es decir, al trasladarnos, tenemos que subdividir para poder ver exactamente qué posición es, poder determinarla. Y hemos visto que recorrer todo, se puede recorrer todo con seis saltos, y esta posición es exactamente después que hago solamente cinco de esos seis saltos.